Con la sorpresiva renuncia de Zinedine Zidane arriba del escritorio, Florentino Pérez y el Real Madrid tendrán que salir a buscar un entrenador que continúe con el legado del francés, ganador de tres Champions League consecutivas. Y la lista para reemplazarlo la encabeza un argentino, Mauricio Pochettino, actual DT del Tottenham. Mirá también sorpresa en España, Zinedine Zidane anunció que deja Real Madrid el ex Newell's del riñón de Marcelo Bielsa, renovó su contrato con el club inglés en los últimos días, hasta 2023. Pero habría una cláusula, según anuncia el diario Marca de España, que lo dejaría liberado para agarrar el Real Madrid, si desde la Casa Blanca lo van a buscar. Mirá también Mauricio Pochettino extendió su contrato con Tottenham hasta 2023. Florentino Pérez, presidente del club de la capital española, viene diciendo en el círculo íntimo, desde hace un tiempo, que tarde o temprano Pochettino será entrenador del Real Madrid. Y el argentino no se negaría, dirigir al tricampeón europeo es uno de sus sueños. Hasta el momento, apenas unos minutos después de conocerse la renuncia de Zidane, el del argentino es el primer nombre en la pista, aunque ya aparecieron otros candidatos. Lo cierto es que Pochettino es el objetivo número uno y su llegada a Madrid no parece tan descabellada. Los otros en la lista, según medios españoles, son Joachim Lowe, DT de Alemania, Jürgen Klopp, de Liverpool, Arsene Wenger, ex Arsenal, y Guti, quien está en las inferiores del Real desde 2013, mirá también el DT argentino con futuro de Select. Allí estuvo tres temporadas y en la siguiente pasó al Southampton inglés, escala de su llegada al Tottenham, en 2014, mirá también Zinedine Zidane, el estratega que consiguió una marca histórica.